Yeah Hola futboleros, hola futboleras Vídeo nuevo y es que el Club Deportivo Obrea que va a debutar en la segunda RFF del fútbol español hacía oficial su nuevo entrenador para esta nueva temporada en categoría nacional Se trata de Dani Martínez entrenador obscense que ha estado 5 años en las categorías inferiores de la Sociedad Deportiva Huesca luego estuvo como segundo entrenador en la Sociedad Deportiva Tala Zona con David Navarro en el Sariñina y estas dos últimas temporadas en la Unión Deportiva Barbastro en las que ha hecho una muy buena temporada con el conjunto Alto Aragonés desearle muchísima suerte en la próxima temporada con el conjunto de Brea y iremos viendo y estaremos al tanto de cómo va la temporada dar like, suscribiros nos vemos en otro video futboleros adiós a 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